Q, B, J, J Y J, J, Q Como Cris No creo J, J, Q J, J, Q No, J, J, Y Y, Q L, Q Eso Nada Me puede entrar Me dice que no me ha dejado entrar tampoco Está que cari, cari, cari Nada Ya, no me dejo Aquí ya hay 5 Ya me sacaron J, J, J J, J A ver aguanten Voy por un gato Y, L, Q No me dejo No me dejo J, J J, J J, J Y, U, L Ah, Y, Q, L, Q U, L, Q U, L, Q Ya voy, ya voy para allá U, L, Q U, L, Q Ya no me sale Puedes caminar lentito A ver Ya no me sale Nada, gente Queje nomás Ya tengo que chandear Vamos Cuídense Igual Sabele 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 Yeah, Sabele 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 Nacho Espele ¿MS Nacho Nacho Metete Estamos esperando Mth Nacho Y Ya Niagara Su Z ¿Señal? ¿Ya están jugando? No, métete ¿Me pasa el código por favor? Está en el chat ¿Está en el chat? Sí, sí, sí J-O-J-U-L-U ¿Señal? ¿Quién es señal? Aquí son las 42 Señal, señal ¿En qué servidor? Norteamérica Pero que coño Mierda, voy a tener que jugar aquí Arre, entre A ver, métete No me está dejando entrar Voy a tener que entrar Intentalo de nuevo Yo lo he intentado como 15 veces ¿Qué pasó? Me sabe yo A ver si es ese Ese es vos, J-O-J-U Ay, ay, mi manchete Mi manchete, mi manchete O-J-O-J-O 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 ¿Señal? ¿Señal? No dijeron, no dijeron nada para jugar Aj, J-O-J-O BAYO, Werep ud J-J-O-J-O Soy conjas parte ley El Cory Yo, 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 wey Están saliendo Me saco Es que he tardado mucho Esa, esa, esa mano la hubiera jugado ¿Quién está? Ya está J J J No, no, es que esa no sirve J B L Q C L ¿Y Nacho ya está? La misma sala Nacho Falta uno, ¿no? Ya está salido Mira, ya son todos Ya, dale, ya, dale Es normal, ¿verdad? No, no, escondidos ¿Quién es? ¿Erescondidos? ¿Quién es? Me voy a esconder Pepe Pepe Rojo ¿Table a hacer misiones? Primero No, no hay que hacer misiones Ni repulsar No, no hay que hacer misiones No hay que hacer misiones No, no hay que hacer misiones No, no hay que hacer Ah bueno Hay que meterle a estarlo No hay que hacer misiones No hay que hacer misiones ¿Qué color es? ¿Qué color es? Rojo Rojo Ah bueno Si no te mueves mucho Ahí te salvas No hay que hacer misiones No hay que hacer misiones No hay que hacer misiones Pero Raputi Raputi Va a entrar Va a entrar Va a entrar Va a entrar No diganla No diganla No diganla No diganla No diganla ¿Por donde está? No te podemos decir en donde No manches Voy a morir entonces Quédate ahí Quédate ahí Te dije quédate ahí Casi nadie va a esa zona ¿Cómo no? Yo sí Media 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 Ya vale un popis Ya vale un popis ¿Cuánto falta? Eh déjame ver ahorita que termine de correr Eh... Maldita sea Diablo Media libra del sábado Ah me voy Ay no Arriba Rusia quedó un minuto y medio No preocupa ¿Cuántos me faltan? ¿Cuántos me faltan? ¿Cuántos me faltan? Me faltan cinco Aplastaron la niñera Yo digo que hay uno normal Oye Ahorita Eh... Creo que ese es para calentar ¿no? Pues ya calentamos Pero no estabas Hay uno que está calentando una comida Ay, muchacho No... Jajajaja Me hablaban? Ay el Pepe la pasó diez veces para el lado Eh... Híjole ¡CORRE! CORRE! CORRE! Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Corre, corre ¿Por donde vienes? No, wey estas bien frio Esto es la Imperio Pepe ¿Cuánto falta? 40 segundos ¿Cuánto falta? ¿Uno menos? ¿Cuánto pa' aquí murió el café? Desde hace rato Desde hace rato, güey Oh no, está revisando todo Creo que el Nacho se va a morir Ojalá Y no Ah, sonocito Vamos pa' atrás Yo lo esperasco Soy chingote la gana Devuélvete, güey, devuélvete, devuélvete ¿Qué es el Nacho? Te acabo Te acabo Te acabo Corpo, corpo, corpese Ya, rosa No, mames ¿Qué es el Nacho? Reporta un cuerpo, güey El Pepe, el toro El pepe, el toro Díganlo Que quese Díme, díme Díme No, mames